Hola y bienvenidos a Preciados Amigos, de nuevo aquí con ustedes para llevarles vida dura en vivo, para establecer una conexión virtual con todos ustedes que ya están conectados en los Estados Unidos, en Centro y Suramérica y en Europa. Bienvenidos nuevamente a Vida Dura en Vivo. Estoy muy contento de estar aquí y poder hablar de estos tópicos tan interesantes, tan importantes. Hoy tenemos una pregunta, una pregunta. ¿Espero o desespero? Este es el tópico del cual vamos a estar hablando en el día de hoy. Hoy comiencen, por favor, a enviar sus saludos y a decirnos dónde están o desde dónde están ustedes conectados. En Lima, Perú, en Bogotá, Colombia. Nos gusta saber, nos gusta saber, porque tenemos ese espíritu, ¿verdad?, internacional, latinoamericano, que amamos a las naciones, que amamos a los pueblos. Y es lindo que nos digan, yo estoy aquí en Oruro, en Bolivia. Y algunos no saben, Oruro, hay una ciudad que se llama Oruro. Sí, hay una ciudad que se llama Oruro en Bolivia. Bienvenidos los que están conectados también, no solamente a través de nuestra página en Facebook, sino también a través de nuestro Salón de Conversación, el Salón de Conversación de Vida Dura, y también en YouTube. Saludamos a las personas que están escuchando esta transmisión a través de otras estaciones que se conectan y retransmiten Vida Dura en Vivo. Hemos hecho un esfuerzo para presentarles los horarios de los diferentes países. Estamos comenzando aquí en el este a las 2 de la tarde, pero en Argentina y en Chile son las 4 de la tarde, ¿verdad? En Perú y en Colombia, Ecuador, tenemos ahora mismo la misma hora, pero en Venezuela y Bolivia son las 3 de la tarde. De manera que ustedes tienen que encontrar a qué hora comienza Vida Dura en Vivo por la Internet en su respectivo país. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Y espero que ustedes participen en el día de hoy. Y ya han comenzado a participar. Ya han comenzado a participar enviando sus saludos y enviando también sus comentarios sobre el tema para hoy. Tenemos allí una pregunta que hemos puesto, ¿verdad? ¿Espero o desespero? ¿Espero o desespero? Y fue que esta semana hemos puesto allí una reflexión y dice reflexión para las chicas solteras. Eso fue un error, porque esta es una reflexión también para los chicos solteros, no solamente para las chicas. Porque fíjense cómo dice, fíjense cómo dice. Las jóvenes solteras son como manzanas en la parte más alta de un árbol de manzanas. Muchos hombres no se atreven a subir hasta la cima del árbol por temor a caerse y lesionarse. Así que prefieren tomar las manzanas que están en el suelo, ya que no tienen que esforzarse para tomar las que están arriba. Así que jóvenes solteras permanezcan en la cima del árbol y esperen con paciencia hasta que llegue el valiente que está dispuesto a treparse en el árbol sin temor, a pagar el precio y tomar una manzana de gran valor. Esto no lo digo yo, esto lo dice Austin Blot. Y por eso, bueno, yo he colocado esa reflexión allí simplemente porque estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué dicen las manzanas, verdad? Espero a que alguien me venga a buscar y pague el precio, ¿verdad? Por tomar una manzana de alto valor o simplemente me tiro, me caigo del árbol para no darle mucho trabajo a los que están buscando y me recojan allí una manzana caída del piso. Espero o desespero. Espero o desespero. Tenemos hoy una historia que nos habla también, que se relaciona mucho con este tópico. Le vamos a dar una pastillita, una gotica de esa historia. Es el testimonio de Nixon Mendieta. Nixon Mendieta, ¿verdad? Un hombre de Quevedo, Ecuador, que cometió infinidades de errores y por eso su matrimonio se fue a la misma destrucción. Veamos. Bueno, ella me atrajo por su simpatía. Por su simpatía, una chica muy seria en casa. Bueno, a él lo conocí, justamente él trabajaba, pasaba por donde mi mami, por la casa donde vivíamos. Él pasaba el trabajo. Él me dijo, bueno, me quiero ser tu novio. Y entonces le dije, déjame pensarlo. Después le dije, bueno, está bien. Y al poco tiempo se casaron. Lamentablemente, el matrimonio no quitó el hábito de consumir, que ya era bastante marcado en Nixon. Todo lo contrario, ese hábito aumentó, generando así una serie de problemas en la joven pareja. Y allá empezó todo, fueron los problemas, él se iba de casa, no regresaba. Vienes a los tres días. Yo le preguntaba, él nunca me respondía nada. Para mí es muy duro recordar esto porque él se enojaba, se iba con sus amigos, pero o sea, era todo pretexto por dejarnos en la casa. Vienes a los tres días. ¿Es espero o desespero? Esa es la pregunta. Y vamos a ver, antes de entrar de lleno a las preguntas, vamos a ver si hay algunas personas que nos han enviado saludos por aquí. Bueno, Roberto Sánchez Calderón siempre es el primero que envía saludos. Yo creo que a él nadie le gana. Y él está pidiendo que le enviemos un saludo muy especial al pastor José Luis Blanco, don Lucas, y a su familia de la Iglesia Edificadores del Reino, allá en San Luis, en San Salvador. Así que, pues, un saludo para el pastor José Luis Blanco, don Lucas, allá en El Salvador, y a toda su familia, a toda su familia. Bueno, ¿espero o desespero? La verdad es que no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. La sociedad en la cual vivimos, o la sociedad en la cual vivimos, todo es ya ahora mismo. Todo es rápido. Todo es instantáneo. La gente no ve la importancia de la espera, pero la espera es algo supremamente importante. ¿Qué tal, por ejemplo, si la madre, que apenas, ¿verdad?, se entera de que ha quedado encinta, quiere dar a luz a su hijo mañana. Se enteró de que hoy está encinta y ella mañana, o a los dos días, o a los tres días, quiere dar a luz porque nueve meses le parece a ella un periodo muy largo. Bueno, sabemos que no habrá un parto exitoso porque un niño no nace vivo a los dos meses, ni siquiera a los tres, ¿verdad? O, ¿qué tal de la ama de casa que quiere hacer un pastel y en el horno hay que poner ese pastel por 45 minutos, una hora? Pero dice, no, eso es mucho tiempo. Yo lo voy a dejar allí solamente unos cinco minutos. No se obtiene el resultado deseado. Es necesario esperar lo que se tiene que esperar. Lo mismo sucede en el matrimonio. Si usted se quiere casar instantáneamente, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado porque el matrimonio es una decisión que usted, si lo hace seriamente, es una decisión para toda la vida. Y usted definitivamente no desea fracasar. Nadie quiere fracasar. ¿Por qué? Porque se viene al matrimonio, ¿verdad? La persona viene lleno de sueños, lleno de ilusiones, con expectativas muy altas. Y usted no quiere que sus sueños se conviertan en pesadillas. Porque usted no se casó para eso. Usted quiere que sus sueños, ¿verdad? Se hagan realidad. Pero cuando no se espera, lo más probable es que usted se va a casar con la persona equivocada porque no ha tomado el tiempo suficiente. No ha tomado el tiempo suficiente. Hay que comenzar entendiendo lo siguiente. Dios considera algo bueno la unión entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Cuando él creó al hombre, dice Génesis 2.18, él creó al hombre y vio al hombre solo. ¿Y qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea. Y refiriéndonos un poco al ejemplo, ¿verdad? A la ilustración de que las jóvenes solteras son como esas manzanas allá en el tope del árbol. Esas idóneas están allí en el tope del árbol. Esas ayudas idóneas Dios ya las ha formado, las ha preparado. Pero para tomar una manzana de gran valor, ¿verdad? Como decía allí, solo el que está dispuesto a pagar el precio, a ser valiente y hacer lo que se tiene que hacer como Dios manda para obtener una manzana de gran valor. La espera es de suprema importancia. La Biblia, por ejemplo, en el libro de los Salmos, en los proverbios, se nos habla de lo importante que es esperar. Porque es en ese tiempo de espera donde la persona desarrolla fe y confianza en Dios, de que Dios está haciendo su trabajo. Deformar nuestro carácter durante la espera. La espera es necesaria para obtener los resultados que deseamos. Entonces, recomendaciones. ¿Qué es lo primero que se recomienda, verdad? Usted, joven, conozca el trasfondo de la otra persona. Si alguien, ¿verdad? Viene usted proponerle una relación de noviazgo, una relación, ¿verdad? Aún de amistad, porque por allí es donde se comienza. Mucha gente entra en un noviazgo sin haber sido nunca amigos. Error número uno. Entrar en noviazgo, habiendo quemado la etapa de la amistad. Nunca fueron amigos. Simplemente cuando comienza, comienzan ya de novios. Mucho, mucho, mucho cuidado. Hay que comenzar por una etapa de amistad. Y usted tiene que descubrir el trasfondo. Conozca de qué tipo de familia viene. El medio donde creció. ¿Qué influencias recibió en la niñez y en la adolescencia de sus padres, de sus familiares, de sus vecinos, de sus amigos? Esto es importante porque usted no quiere enredarse con una persona de un trasfondo muy complicado y un trasfondo que ha afectado muchísimo a esta persona. ¿Cuál es el peligro? Porque la gente tiende a repetir patrones de conducta. La gente tiende a repetir patrones de conducta. Esto lo mostramos en muchas historias de vida dura. Yo he entrevistado a cientos de personas, ¿verdad? Hombres que decían, mira, yo juré que jamás sería como mi papá. Porque yo lo vi borracho y drogado. Cómo golpeaba a mi madre. Cómo la maltrataba. Cómo me maltrataba a mí. Y yo juré que jamás sería como él. ¿Saben qué pasa en muchos casos? Que estos jóvenes llegan a ser aún peores que sus padres. Y muchas jovencitas llegan a ser peores que sus madres. Entonces, es bueno conocer el trasfondo. Porque estos patrones de conducta que el niño ve, que el joven ve, que el adolescente, muchas veces luego comienzan a reproducirlos en su vida adulta. Esta es la primera parte. Yo me inclino a que usted espere y comience haciendo estas recomendaciones. Nunca se atreva a iniciar una relación de noviazgo sin haber pasado por una etapa de amistad primero. Porque es en esa etapa donde usted conoce. Y una de las cosas más importantes a conocer es el trasfondo de dónde viene la otra persona. Hay gente que ha estado involucrada fuertemente en esto de hechicería, de brujería. Y nunca lo dicen en la etapa de noviazgo. Y entonces, cuando ya están casados y viviendo, dicen, yo nunca sabía que en su infancia o en su adolescencia, en su juventud, esta persona había estado tan metida en drogas, que había sido un drogadicto. Entonces, es importante conocer el trasfondo. Estamos queriendo saludar en estos momentos a Lisa Vázquez Villarreal, que nos envía saludos desde San Jacinto, California. Gracias por tus saludos. Martín, enviando saludos, dice, Hola, soy de Toninas, Argentina. Dios te bendiga, Martín. Gracias por estar conectado en el día de hoy. Carmita, desde el Ecuador, envía saludos y dice, Dios los bendiga. Dios te bendiga a ti también, Carmita. Y la próxima vez, por favor, dinos en qué lugar del Ecuador te encuentras, si estás en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ecuador, Otavalo, en fin, donde sea. Por favor, dinos dónde estás. Luz, dice, Dios te bendiga, Omar. Lo felicito y adelante en el Señor a ti y a tu familia. Seguiremos orando por tu ministerio y por todos. Aquí desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Puerto Rico, la isla del Cordero. Que pasen bonito día en el nombre del Señor. Lo mismo deseamos para ti, Luz. Que Dios te bendiga y te dé un excelente día. Perdón, Rosario Guerrero, parte de nuestro equipo de producción allá en Lima, Perú. Dice, Rosario, saludos desde Lima. Bendiciones en este día. Un tema muy importante para el día de hoy. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un tema de mucha, pero de mucha importancia. Y por eso es que lo estamos comunicando en el día de hoy. Espero o desespero. Vamos a ver si hay algunos otros. Roberto Eduardo Chávez Pulido. Saludo desde Bogotá, Colombia. Qué ciudad tan hermosa y tan linda. Saludo desde aquí, desde Virginia Beach. Dios te bendiga. Carla Rossi Cedeño. Dice, ¿cómo puedo dar mi testimonio? Esta es una pregunta muy buena. Porque nos llegan diariamente personas al Facebook escribiendo, Omar, quiero dar mi testimonio. Omar, quiero compartir mi historia. Y yo les digo lo que voy a decir en este momento. Si usted quiere compartir su historia, envíe un resumen escrito, un resumen escrito a la siguiente dirección electrónica. Vida Dura TV. Todos juntos, en letras pequeñas. Vida Dura TV, arroba cbn.org. Repito, y de seguro lo estamos poniendo ahí ahorita. Vida Dura TV, arroba cbn.org. Usted envía un resumen escrito, donde señala las partes más importantes del testimonio. Eso sí, y cómo usted recibió a Cristo. Y, por favor, su nombre completo. País y ciudad y un número de teléfono. Porque así le contactamos y le llamamos cuando nosotros vayamos a ese país. Hay algunos países a los cuales no hemos ido a hacer testimonio, simplemente porque no tenemos suficiente. No hacemos un viaje por un testimonio. Hacemos un viaje para grabar 10 o 12 o 15, como cuando fuimos a Argentina. Hicimos 22 testimonios. Entonces, no se les olvide cómo. Así es como ustedes van a dar su testimonio. Yuli Tevez, buenas tardes, querido Omar. A todo el equipo de Vida Dura, ¿cómo están mis amigos? Bien, Yuli. Estoy contento de que tú siempre estás conectada, que eres amiga de nuestro programa. Y que ya sabemos quién es Yuli Tevez allá en Argentina. Dios te bendiga. Omar Arias, desde Guatemala, nos saluda. David Matías López, desde Bardentón. Bardentón, creo que es Florida, porque está una F y una L. Saludos para usted y su hermosa familia. Gracias, David Matías. Edgar Alfonso Santisteban, en Carolina del Sur, enviando saludo. Y él está con la Radio Sublime. Radio Sublime Voz, transmitiendo Vida Dura en Vivo. Muchas gracias, Edgar Alfonso. Dios te bendiga. Tenemos a Roberto Eduardo Chávez Pulido, enviando saludos desde Bogotá, Colombia. A Inspiración Reflexión, nos envía saludos desde Honduras, Centroamérica. Yaricel, nos envía saludos desde Neuquén, Argentina. Dios te bendiga, Yaricel. Karina Beirosa, Vilma, enviando saludos también desde Neuquén, Argentina. Paula Rodríguez, desde la República Dominicana. Sandra, desde Neuquén. Tenemos un gran grupo de personas en Neuquén, capital, allá en Argentina. Tenemos que ir a visitarle, porque ustedes son muchos. Vilma, también. Evange Ojeda, Marcos. Bueno, la lista es interminable. Lisa Vázquez Villarreal, en San Jacinto, California. Marcos Corfield, nos dice hola nada más, pero nosotros te enviamos un gran saludo, Marcos, desde aquí. Bueno, la lista ahora sí que se puso seria, que se puso grande la lista de personas que están conectadas, que están conectadas en este momento. Muchas gracias por conectarse. Y vamos nosotros en este momento a seguir con nuestro tópico, ¿verdad? Vamos a seguir con el tópico, ¿espero o desespero? Yo decía que esperar es bueno. Y decía dos cosas claves. Número uno, no entrar a una etapa de noviazgo sin haber pasado por una etapa de amistad. Porque usted tiene que conocer el trasfondo de la otra persona. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, tiene que saber que la palabra de Dios nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los infieles. Esto está en 2 Corintios 6, 14 y 15. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Entonces, esto es algo que hay que entenderlo. Esto viene de la figura de los bueyes que harán la tierra. Ya en muy pocas partes se usa, ¿verdad?, bueyes para arar. Sin embargo, en algunos lugares remotos y donde los agricultores no tienen para los tractores y toda la tecnología moderna para el arado, en muchos lugares todavía se usan los bueyes. Se usan los bueyes para arar. Y dice allí, no te unas en yugo desigual con los infieles. El yugo era aquel, como decir, aparato, por decir así, que ataba a los dos bueyes y los mantenía al mismo nivel, para que cuando ellos se movieran, los surcos fueran nivelados y derechos y guardaran la misma distancia. Si ese yugo allí que unía a los dos bueyes no estaba puesto propiamente, adecuadamente amoldado, entonces iban a haber grandes problemas. Fricción entre esos dos bueyes porque el yugo empezaba a molestarlo al uno o al otro. Entonces, allí hay una enorme enseñanza. Eso sucede cuando usted se casa con una persona que no tiene su misma fe, que no tiene sus mismas creencias, que no tiene sus mismos valores. No tiene la misma fe, no tiene la misma creencia, no tiene los mismos valores. Allí usted se empieza a unir en un yugo desigual con alguien que la palabra de Dios llama un infiel. Y esto muchos lo hacen y la gran mayoría se arrepienten de haberlo hecho. Se arrepiente de haberlo hecho. ¿Por qué lo hacen? Este es el razonamiento que yo he escuchado. No, no importa. Él va a cambiar. Jovencitas, él va a cambiar. Él me dijo a mí que va a cambiar. Apenas comencemos nosotros a ir a la iglesia, él va a comenzar a ir a la iglesia conmigo. Así que yo tengo fe en Dios. ¿Qué la ahorita? ¿Verdad? No, pero él va a cambiar. Oh, ella va a cambiar. Y gracias a Dios, algunos por la gracia y la misericordia de Dios cambian. Pero una gran mayoría jamás cambia. Jamás cambian. Y esto trae serios problemas. Porque nunca en realidad llegan a ser una sola carne, tal como quiere la palabra de Dios. Una integración completa porque hay diferencia de pensamiento, ¿verdad? De creencias. No es la misma fe. En el caso, repito, de una persona cristiana con un no cristiano, o viceversa, de un cristiano con una no cristiana, no llegan a ser en verdad una sola carne, ya que una está viva espiritualmente y la otra parte está muerta espiritualmente, con principios morales y espirituales diferentes. Por lo tanto, tendrán problemas serios para ponerse de acuerdo en la toma de decisiones, muchas discusiones, especialmente cuando se trata de la formación de los hijos. Porque el papá posiblemente, si es el no cristiano en este caso, verá muchas cosas normales en que los niños lo hagan, mientras que ella no. Eso no está permitido. Eso no es bueno. Y siempre habrá, perdón, una, siempre habrá, habrán, perdón, conflictos. Debe existir todo lo contrario. Afinidad, afinidad sobre puntos de vistas importantes. Por ejemplo, afinidad en cuanto a lo que creemos de Dios, en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a lo eterno, ¿verdad? En cuanto a la moralidad. El que es cristiano, ¿verdad? Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El no cristiano normalmente, mira, tú haz lo que tú quieras, con tal que tú no molestes a nadie. Se dan cuenta, siempre hay valores y formas de pensar totalmente opuestas. El cristiano dice, no, mentir es malo. El no cristiano dice, no, pero hay mentiras blancas. Hay momentos cuando tú puedes mentir. Se presentan ese tipo, ese tipo de conflictos. Se presenta este tipo de conflictos. El amor es más que un sentimiento, que es más que una emoción. Muchos acercamientos, ¿verdad? Son simplemente una manifestación de una emoción. La manifestación de una emoción, el verdadero amor. Y muchas veces, ¿verdad? Esas emociones nos tocan y nos conmueven y nos hacen creer, sí, me ama. Esto es amor, cuidado. La manifestación de una emoción no necesariamente es amor. El verdadero amor, claro, el verdadero amor conlleva la manifestación de emociones. Pero lo que estoy diciendo es que no necesariamente una manifestación, ¿verdad? De un sentimiento necesariamente es amor. Amor es más, es la decisión, ¿verdad? Voluntaria de amar incondicionalmente. Y esto, que es de suprema importancia, afinidad de propósito. Que los dos, ¿verdad? Tengan un propósito que juntos puedan realizar. Que juntos puedan realizar. Entender de acuerdo a la palabra de Dios cuál es el rol de cada uno. El de esposo, el de esposa. Dentro del hogar. Dentro del hogar. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes, perdón, muchos hombres o mujeres abandonan el rol. El rol, el hombre, su rol de líder lo abandona, ¿verdad? Forzando a su esposa a tomar el rol que ellas no debieran. Pero no les queda otra salida, ¿verdad? Tomar ese rol porque el hombre simplemente se ha ido. Otros interpretan el rol del liderazgo y se convierten en dictadores, en abusadores. Algo que usted no ha sido creada para recibir maltratos, ni abusos, ni golpes. Escúchenme bien, mujeres. Ustedes no fueron creadas para recibir abuso, maltratos, ni golpes. Entonces, usted tiene que casarse, ¿verdad? Con alguien que entiende cuál va a ser su rol como el de Cristo, ¿verdad? Amar a la iglesia hasta el punto de edad que dio la vida por ella. Esta es la segunda parte de este tópico. A medida que estamos hablando, yo espero, ¿verdad? Que estén ustedes reflexionando. Mejor es esperar porque esto es un asunto de mucha seriedad. Muy bien. Había prometido la historia de Nixon Mendieta. Antes de concluir nuestro tópico para el día de hoy, la historia de Nixon Mendieta de Quevedo, Ecuador. Él tuvo un duro comienzo en la vida. Siendo todavía muy niño, le tocó salir a trabajar para ayudar a sus padres, ¿verdad? Que eran muy pobres. Y recibió Nixon el abandono de su padre en el hogar. Entonces, vamos a ver la historia de este hombre. Aquí para ustedes la historia de Nixon Mendieta. Bueno, llegó un extremo bastante grave. Llegué el día de que ya sentía morir, sentía morir. Entonces, me quiso dar como un paro cardíaco. Entonces, sentía algo, necesitaba paz. Pero no había quien me la déjame. Para Nixon Mendieta, la vida parecía depararle solo frustraciones y sufrimientos. Su dolorosa historia se inicia años atrás en la ciudad de Quevedo, en Ecuador, cuando era tan solo un pequeño niño. Mi padre, por situaciones de la vida que llevaba él, de una vida muy restringida. Un hombre que tomaba mucho y llegaba muy agresivo a la casa. Por la situación que él vivía, el alcoholismo. Tenía muchas mujeres fuera de casa. Entonces, papá nunca se preocupó por nosotros. Pero además de la violencia y el desinterés de su padre, el pequeño Nixon no demoraría en vivir una situación aún más difícil cuando... Papá abandonó la casa. Pues quedamos con mamá. Y nos tocó ya de mantener a la familia. Nos tocó a mí, con otro hermano, de trabajar ya, mantener a la familia. Todas esas situaciones nos tocó enfrentar. Todos estos acontecimientos afectaron profundamente su vida, convirtiéndolo en un joven inseguro que no tardaría en caer en las redes de un vicio muy peligroso. Ahí ya empecé yo a ingerir alcohol. Yo tomaba mucho, dos, tres veces a la semana. Una ocasión, no llegué a mi casa ocho días por beber. Desde allí sentí que me empezó a afectar el alcohol. Y una vez ya iniciado en el consumo de alcohol, inició también una relación sentimental con Jacqueline, una joven atractiva que llamó poderosamente su atención. Bueno, ella me atrajo por su simpatía. Por su simpatía, una chica muy seria en casa. Bueno, a él lo conocí, justamente él trabajaba, pasaba por donde mi mami, por la casa donde vivíamos. Él pasaba el trabajo. Él me dijo, bueno, me quiero ser tu novio. Y entonces le dije, déjame pensarlo. Después le dije, bueno, está bien. Y al poco tiempo se casaron. Lamentablemente, el matrimonio no quitó el hábito de consumir, que ya era bastante marcado en Nixon. Todo lo contrario, ese hábito aumentó, generando así una serie de problemas en la joven pareja. ¡Tierame! ¡Dá, cállate! Y allá empezó todo. Fueron los problemas. Él se iba de casa. No regresaba. Me quedaba bebiendo, salía de mi trabajo. Y los fines de semana ya no llegaba. Muchas veces íbamos a prostíbulos, a bares. Me frecuentaban a las discotecas, barras. Entonces, eso acarrió que el matrimonio se fuera deteriorando. Y él regresaba los dos, tres días. Como que no pasaba nada. Vienes a los tres días. Yo le preguntaba, él nunca me respondía nada. Entonces, allí fue donde empezamos al maltrato verbal. Ciertas veces llegamos al maltrato físico. El joven matrimonio se desmoronaba poco a poco. La violencia se había convertido en el pan diario, al extremo que ni siquiera el nacimiento de sus hijos logró cambiar el comportamiento desequilibrado de Nixon. Entonces, ya en esa etapa, creo que ya no importaba si era lunes, martes, miércoles, el día de la semana, ya no me importaba. Bebía cuando quería. Entonces, sentía también que mi familia se estaba deteriorando, el lazo conyugal se estaba deteriorando por causa de mi problema. Para mí es muy duro recordar esto porque cuando iba a hacer la Navidad, para nosotros no era fiesta. Solo pasaba unas horas con nosotros y de ahí él ya desaparecía de la casa. Para mí la Navidad era solo recibir regalos, no pasar en familia. Él se enojaba, se iba con sus amigos, pero era todo pretexto por dejarnos en la casa. Y aquellas actitudes deplorables se prolongaron durante años, generando una grave crisis emocional en Jacqueline, quien de manera equivocada buscaría la forma de desahogar tanto dolor. Maltrataba mucho a mis hijos. Me desquitaba con mis hijos. Mi hijo, al más pequeño, intenté ahogarlo en un balde de agua porque ya no tenía más salida. Mi hijo, al grande, me acuerdo que me preguntaba, mamá y mi papá, yo le decía, no me molesten. Y besaba y les castigaba. Nunca les daba ese amor. Nunca les decía, hijo, te amo. Y ella se les quitaba con nosotros. Y a veces por cosas simples que no tenían ni sentido, igual nos castigaba. Nos pegaba o simplemente no nos dejaba ir a jugar. Cosas así que uno cuando niño quiere ir a jugar y le prohíben, es como que le cortan algo en su interior. A veces yo me sentaba y lloraba. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Mis hijos no deben de pasar esto. Al ver el deplorable estado en que su familia se encontraba y sin ninguna aparente posibilidad para que Nixon abandonara el alcohol, Jacqueline, en lo más profundo de su corazón, sintió un inmenso deseo de hablar con Dios. Yo quería que mi esposo cambie. Yo le dije, no más, yo no aguanto más. Y yo le dije, bueno, si tú existes, pues haz algo en él, cámbialo. Y a los pocos días, Dios contestaría aquel clamor cuando... Me quiso dar como un paro cardíaco. Entonces sentía algo, necesitaba paz, pero no había quien me la dé. Cuando sentí que alguien me habló y me dijo, Nixon, esta es la última vez que vas a tomar. Y me asusté. Yo dije, creo que voy a morir. Porque si no hay nadie, ¿quién me habló? Y ese día me dijo, Nixon, esta es la última vez que te emborrachas. Totalmente desconcertado por este episodio, Nixon decidió buscar ayuda en un lugar donde hablaban de Dios. Y al llegar allí, un poderoso mensaje transformaría radicalmente su vida. Allí es donde el Señor por boca del pastor me empieza a hablar de amor, de lo que habla Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces sabía que yo era parte de ese mundo. Y que Dios, había alguien de que se interesaba por mí. De que me amaba. Y en aquel instante tomó la decisión más importante de su vida, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Yo le pedía que perdonara mis pecados y que me sacara de esa vida que estaba llevando. Ya no quería vivir eso. Lloré. Y dije, Dios, ayúdame. No quiero beber paz. No quiero seguir con esto. Vino una paz tremenda sobre mí. Por esa decisión, esa oración, fue la que transformó mi vida. Aquel encuentro personal con Jesús lo llevaría a dejar atrás y para siempre un pasado doloroso y triste. Ese vacío fue siendo lleno por parte de Dios. Entonces empecé a ver a mi familia. A sentir la necesidad de estar con ellos. De ya no separarme. Entonces, eso es lo que Dios hizo en mi vida. Me dio el amor que yo nunca recibí. Me lo dio Dios. Y verdad. Nunca más volví a tener ese deseo. De beber alcohol. Con la ayuda de Dios, Nixon logró recuperar el amor y el respeto de su esposa y de sus hijos. Hoy, ellos conforman un hogar cristiano donde reina el amor y la comprensión. No tengo palabras. Él es un esposo que no siempre nos está ministrando en la casa. Yo cuando tengo, me pasa algo, yo voy a ver de él. Y él me dice, tranquila, mujer, hay que orar. Oramos. A los chicos, ahora ya podemos decirle cuánto los amamos, cuánto los queremos. Conversamos, conversamos mucho. Hay esa relación ya entre pareja, entre hijos, los hijos hacia nosotros. La diferencia de antes al después es bien grande. No, mi papá ha cambiado bastante, igual que mi mamá. El Señor está ahí, nosotros oramos y pedimos a Él que nos ayude. Y siempre hay eso, y hay un altar familiar en casa. Y entonces todo cambia, todo se vuelve totalmente diferente. La gloria se la damos solamente a Dios, porque Él es el que hizo el cambio. Hoy Nixon comparte el mismo mensaje de esperanza y transformador que escuchó hace muchos años atrás. Le diría que hay alguien que lo puede ayudar, que hay alguien que lo ama, que hay alguien que pagó el precio del pecado. Que esas situaciones que Él está enfrentando, Jesucristo, Él murió por Él, por sus pecados, Él fue a la cruz. Él se llevó todas las culpas de esa persona. Y que Él le ofrece una nueva vida, una mejor vida. Y que Dios lo ama. Dios puede hacerlo. Por ejemplo, Dios puede hacerlo. Un hogar totalmente en crisis. Un hogar que estaba al borde del abismo, Dios lo restauró. Pero Nixon se acercó. Nixon buscó ayuda. Él se fue a buscar a Dios, porque él entendió que él necesitaba a Dios, que Dios era su salvación. Y hoy una familia linda, una familia totalmente diferente, porque eso es lo que hace Dios. Él transforma al individuo y transforma el hogar completo. Una familia linda. Las familias que todos queremos ver en nuestra sociedad. Y Él quiere hacer lo mismo contigo en el día de hoy, si le das tu vida y si le das tu corazón. Cristo quiere llegar a ti y decirte, mira, hay esperanza. No todo está perdido. Hay esperanza. Dame tu corazón, hijo mío. Cristo hará un hermoso milagro. ¿Orarías conmigo en este momento entregándole tu vida a Cristo? ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres una nueva vida? ¿Un nuevo comienzo? Ora conmigo, cierra tus ojos y dile así, Señor, en este momento yo te necesito. Te necesito profundamente en mi vida, Señor. Por eso vengo, tal como estoy, tal como soy, a pedirte que me perdones por todo el mal que he hecho, por todos mis pecados. Perdóname, Señor. Señor, me arrepiento delante de ti en este momento por mi desobediencia y te pido, Señor, que me limpies, que vengas a mi corazón y hagas de mí en este momento una nueva persona, con una nueva mente y con un nuevo corazón. Por favor, dame un verdadero propósito para vivir. Y oramos en este momento por todos aquellos cuyos hogares están al borde del abismo. Acompáñenme, por favor, en oración. Vamos a orar por todos aquellos cuyos hogares están al borde de la destrucción. Señor, te pedimos unidos en el nombre de Jesús, que tú restaures estos hogares, estos esposos, estas esposas, tal como lo hiciste con Nixon Bendieta de Quevedo, Ecuador. Señor, hay muchos hogares en crisis, muchas familias en crisis que nos han llamado pidiendo oración. En este momento oramos por ellos, en este momento oramos por ellos. Por restauración, en el nombre de Jesús, por reconciliación entre esposo y esposa, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hay alguien que me acaba de escribir en este momento, no voy a mencionar su nombre, pero posiblemente muchas personas se encuentran en esta situación. Dice, hola Omar, tengo 34 años y dos hijos, me separé de mi esposo hace 10 años y nunca he tenido una relación con otro hombre. Nunca nos casamos, o sea, el que se separó de ella nunca se casaron, nunca estuvieron casados. Simplemente vivían en unión libres. Pero esta mujer ahora conoce a Cristo y ella dice, sabes, yo quisiera algún día poder casarme. Quiero volver a enamorarme, quiero un compañero de vida. Me gustaría saber tu opinión y si puedes darme un consejo. Bueno, el consejo que yo te doy es que eres libre para casarte. Eres libre porque, en primer lugar, tú jamás estuviste casada con este hombre del cual te separaste hace 10 años ya. Eres una nueva criatura en Cristo. Eres una nueva persona en Cristo. Por 10 años has estado sin haber tenido relación con ningún otro hombre. Eres totalmente libre y nueva en Cristo para iniciar una relación de amistad, de noviazgo y con miras al matrimonio siempre y cuando, ¿verdad?, sigas los consejos que te da Dios en su palabra. Ese es mi consejo para ti y para todas aquellas que están viviendo la misma situación o para aquellos que están viviendo la misma situación. Nos saluda Carmita Puga en Cuenca, Ecuador. Gustavo Guillén está en Argentina saludándonos. Onilson Padilla, muchas bendiciones y un abrazo desde Colombia. Rosmery Oliveros en Cali, Colombia. Dios te bendiga ya, Rosmery, en la hermosa ciudad de Cali. Y gracias por esas palabras, Rosmery, me dice que Dios te dé vida y salud. Gracias. Eso yo lo necesito para seguir haciendo su trabajo. Ahorita estoy un poquito afectado con un poquito de congestión nasal. Pero el Señor ya me está limpiando y me está sanando. Gracias a Dios. Vicky Payán, Omar, que Dios lo bendiga. Le mando saludos desde Ciudad Juárez en Chihuahua, México. Que viva México y que viva Chihuahua y Ciudad Juárez. Vicky, Dios te bendiga muchísimo. Y ojalá, esperemos poder visitar Ciudad Juárez allá para hacer algunos testimonios. Ana Romero, invitando a la gente que está en México a llamar. Mauricio Merino, dice Dios lo bendiga. Ramona Jacqueline Martínez Varela, enviando saludos desde Queens en New York, aquí en los Estados Unidos. Mauricio Merino también está en New York. Los new yorkinos están apareciendo y que Dios los bendiga, ¿verdad? Y Belia Jiménez Encarnación, muchas bendiciones desde Quito, Ecuador. Qué ciudad tan linda allá en Quito, Ecuador. Un saludo para todos los amigos y los que no son amigos de Vida Dura también saludos. Ana Alba, dice bendiciones, que Dios los siga utilizando. Dina Hernández enviando saludos desde El Salvador, desde El Salvador en Centroamérica. Ruth Carrera, saludos desde Puno en Perú, saludos. Reflexiones de Vida Dura que llegan al corazón. Para eso escribimos estas reflexiones. Para que de alguna forma Dios las use, estas reflexiones, para comenzar a meditar y a buscar a Dios. A buscar a Dios, el camino del cambio. Inginia Altagracia Flores, nos envía saludos desde la República Dominicana. Dios te bendiga, Inginia. Lisbeth González Cortés, enviando saludos solo por la gracia y misericordia de Dios. Él sana nuestros corazones. Así es, Lisbeth. Nosotros también creemos lo mismo. Perdón, un poquito de té. Ya está frío el té, pero bueno. Es que ya está terminando el programa. Mario Estuardo nos envía saludos. Dice, lo mejor es empezar por lo establecido por Dios. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Quién más está por aquí? Perdón, estoy bien congestionado. Pero, ¿qué es el cambio aquí de estaciones? Está el frío. Y cuando el frío ya está mermando, aquí viene el polen y el aire se contamina y los virus y tantas cosas. Bueno, pero aquí estamos haciendo el programa. Gracias a Dios. Oren por mí, porque tengo un viaje en dos días. Y necesito estar totalmente, porque vamos a estar grabando 15 nuevos programas vamos a estar grabando. Y necesito que mi voz esté clara y que esté totalmente descongestionado yo. Así que espero sus oraciones. Bueno, Jaime Rosario nos saluda. Y Ana Romero nos saluda. Bueno, mucha gente está saludando. Que Dios los bendiga a todos. Y antes de cerrar, bueno, como siempre, les animo. Les animo a que busquen al Señor. Les animo a que asistan a la iglesia. Les animo a que padres busquen a sus hijos y a su esposa. Que pasen mucho tiempo juntos, en comunión, en armonía, como Dios manda. La vida es dura, pero hay esperanza. Que tengan un lindo fin de semana. Y que Dios los bendiga. Y no se olviden, sintonizar Vida Dura en nuestro próximo programa. Hasta pronto. Hasta pronto.